Andrea Valdiri es una influencer oriunda de Barranquilla, ha ganado reconocimiento por compartir en redes sociales contenido relacionado con su estilo de vida y su entorno familiar. Además, la barranquillera compartió por varios meses una relación con Felipe Saruma, otro de los influenciadores reconocidos del país. Su relación sentimental fue tan fuerte que se extendió a las hijas de Andrea y pese a su divorcio, Saruma ha mostrado interés de mantenerse en la vida de Adara e Isabela, pero Andrea al parecer ya puso un fuerte límite. Andrea Valdiri maneja dos cuentas de Instagram para sus hijas y en la cuenta Adara se destaca en su descripción los usuarios de sus padres, Andrea y Saruma, pero seguidores de la expareja notaron que recientemente Valdiri eliminó el nombre de su expareja del perfil de Adara, lo que causó mucha molestia a su público que desde un inicio de la ruptura han dirigido sus críticas a la influencer barranquillera por terminar el matrimonio. Sumado a que Saru en Navidad compartió unos costosos regalos para las hijas de la barranquillera e incluso compartió a sus historias los regalos de los que sus hijas iban a disfrutar, por lo que las críticas fueron aún mayores al percatarse de la decisión que la Valdiri tomó al respecto de la relación de Saruma con sus hijas. La influencer compartió por medio de sus historias el especial regalo que le dio a uno de sus empleados, una motocicleta que recibió el regalo se mostró muy agradecido con la barranquillera y muchos halagaron el gesto de la influencer que ha demostrado lo mucho que aprecia la ayuda de sus empleados. El público de la barranquillera desde siempre ha aplaudido el agradecimiento que Valdiri muestra a quienes la acompañan en su día a día, pero ahora están bastante molestos con esta decisión que tomó Andrea, mientras otros dicen que pues es obvio, ella ya terminó su relación con Felipe Saruma, también debe terminar la relación de Saruma con sus hijas, obviamente no va a aparecer en la descripción que el papá de Saruma cuando ella ya no está al lado de este chico. ¿Ustedes qué opinan de esta decisión que tomó Andrea Valdiri? Déjenmelo saber en los comentarios.